No lo grabo, ahí, ahora ¡Ah! ¡Y le revienta la caja! He parado Oye, el casi le mató ya, hostias Edu ¡Ay! ¡Lol! ¡Cógele! ¡Cógele con la mano! ¡Cógele! ¡Hala! ¡Eso es mío! ¡Ah! Tío, yo flipo con la peña ¿Qué coño hace aquí? ¡Ay! ¡Qué falso, tío! Lo que hacía un tío era Ponía una caja aquí, me quedaba aquí Y la traía No hace falta que la pongas ahí dentro Me la pones en un sitio, la traigo Y se asusta Vamos abajo, Pablo Edu Ya lo sabrá Sí, sí, déjalo Ciudadel Ven, 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 ven Dejamos al panteón, se lo voto allí Que le ven por el culo Solo top, que diga ¿No? Se lo van a follar Pues que se joda Pon una caja aquí y la traigo, ¿va? A ver si puedo No, hace una mierda Pero bueno Dale Dale, dale, dale Qué mal Joder, tío Es que como que es que hagamos un vídeo Si no... Se ha ido justo Joder, y me lo quitan Bien Cuidado Llévatelo Bien Joder, macho Yo también tengo azul Ya, tú el mío Y yo me llevo el del Bolívar O sea, de repente Salgo de la base y tengo la azul ahí Voy a poner aquí las cajas ¿Va? Yo aquí una Ahí está las cajas bastante bien Franco triador Con suerte no verán que las... Con suerte no verán que las estoy poniendo ahí Tú Vale Corre como mil putas Hostia, el perro, el perro, el perro, el perro A la mierda Loco, loco, loco Por si acaso Lo deberías dar matar tú, ¿eh? Porque le has movido el cuerpo Ya, le da ahí la hostia y ¡pah! Pero... No sé ni por qué me compré una poti de maná Pero bueno Son útiles Si no tuvieses el buff azul Estarías jodido Está guapo eso de que las potis ahora valgan menos Sí, porque era 40, tío Era como LOL Era como LOL O era como League of Legends, ¿sabes? No sé Yo creo que saben que están ahí las cajas Mejor Así el susto será mayor Míralo, míralo, míralo ¡Cuidado! Tú haz como si tuvieses miedo ¡Ajá! ¡Gilipollas! Ya, esperemos perder todas las cajas Oye, hay que ser retrasado Ha venido con fantasma y todo, ¿eh? Nivel 2 Pon, pon Pon cajas Nos voy a poner esta vez Aquí La esquinita Es para fliparlo este tío Tú, tú Tú, tú que vienes Vamos a entrar aquí Deja de bailar y métete aquí Ya sé que está muy jugosito y tal Pero Aquí, aquí Tú quédate ahí como si ahí estuviesen las cajas Tú sigue pensando que ahí están las cajas, ¿eh? Aquí Ven el humito, creo No recuerdo bien Joder Bueno, voy a dejar que me curtan un poco Soy el niño más chiquito Soy un niño muy bonito Que aquí no hay caja, coño Por aquí ¡Hostia! Uy, casi pillo Soy un niño muy bonito Soy un niño machito ¡Loco! ¡Fuera! Guay, ese se acerca, es que hay que estar loco Buf, yo me piro, ¿eh? Sí, mejor va a menos, ¿por qué? ¿Cómo le ha agarrado? ¿Cómo le ha atacado el culito? ¡Tía! Yo digo, va Vas a poner todo hasta cuando viene el G Ahí, ahí, a los gilipollas Ahí hay más calentito Da igual, si encima tengo escudos Yo tengo la ulti ahora, si vienen a atacarnos Les mando el bichito este para que se lo carguen Mira, ya verás Nos cargamos a este marica Espérate, ¿eh? No hagas nada Bueno, pues nada Es que, tío ¿Pero no ves que es un clon, gilipollas? Ya lo sé ¿Por qué lo presionas para que se vaya? Joder, Pablo, hay que ser manco, ¿eh? Te he quitado el niño Tío, la gracia del bicho es que explota No que las asustes y les mandes fuera Yo flipo Mételo No tengo... Lo tengo en CD Joder, tío, no hagas el manco, Dios La más Joder Tardea de tiempo Hasta que asusto Toma Las setas me hacen counter, ¿eh? A lo que me pongo una seta P tanto en mis cajas Hemos vendido a Warwitch Ha venido automotivado Vete, anda Que nos has... Ponlas aquí otra vez Que desde aquí les puedo coger Pongo dos y dos Yo creo que ahora las deberíamos poner aquí Donde estoy ahora Pon una No tengo Yo tengo siempre que Tú no te pongas aún lo de... Ahora, cógelo Y no... No te pongas lo del golpe eléctrico, ¿vale? Hasta que no se le vaya... Mi... 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 Fear, ¿vale? Ah, va, va A ver si lo consigues coordinar o algo Tú, tú, tú ¿Pero qué haces? ¿Por qué corres? ¿Por qué? Qué mal, tío Es que tienes... Eres el peor Blitzkamp que he visto en mi vida Tienes un... Una puntería pésima Y... No puses, coño Así le manda el clon Tú déjalo ahí Al libro albedrío Nada Ahí, ahí Bueno, pues nada Por lo menos creepo Yeah Es la boya Eh, no hay cajas Socorro Es que las cajas duran muy poco ¿Qué hace aquí? Master Keymaster Hostia ¿Qué es que es que es que es tan fácil matarme? Lol, me han hecho a prender algo Lol Cuidado con lo que haces, bastard Ahí, ahí, ahí Que mora, gente Que mora, gente Eso motiva a las tropas Hostia, puta Mira, mira, mira ¡Epa! ¿Dónde ibas? Joder, sí que me regenero vida Mírame Que caiga una torre, por favor Necesito pasta Tiene yo Ah, ¿te la cargas? No, ni de coña O sí Tengo más de subtito ¿El golpe eléctrico le hace daño? Sí ¿La buti? Nada, nada Déjalo Voy pa' allá Tengo tres mil pavos Por eso he baqueado Voy a baquear yo también He comprado el corazón helado Pídate, quita CDs Sí, el corazón helado está bien Quita CDs Así que Bienvenido sea Voy a comprar cinco potis Vale, voy a toda polla Cuidado Hombre, que ya la fe coña Que me doy cuenta de que me saltan, eh Que me atacan Hostia La caja Vale, ya decía yo que la caja no estaba Joder, dejadme en paz, ¿no? Voy a dejar ahí al clon Soy un clon idiota No me Oh, qué pena No, pero mira donde me ha matado Ya, ya Se tira la habilidad esa Yo voy Uy, habría molado, eh Habría dado pena Dios, se están destruyendo todo, tú Es que el maestro ya de J Mucho mejor que la P Qué asco, tío Ahora se ve mazo de maestro G Por eso pierdo Mazo de real y mazo de mierda El Jax está de prueba No sé, pero hay mazo Ah, desde que han cambiado Los skins, eh La gente se cree que ¿Sí? Tú ponme cajas Que se va a venir Suele venir un tío corriendo Espera, ponmelas aquí ahora Como van a venir de allí Vale Va 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 Lol En toda la cara Ese tío no va a caer, eh Con las cajas Un timo sí, pero el Jax no lo creo Bueno, ahora que hay tres cajas Yo creo que el DPS va a ser bueno Allá vamos Sí, sí, sí que es bueno, sí que es bueno el DPS ¡Ah, hijo de puta! Por flipao Ni se hace el Minion Se lo echa encima Ahí ¿Qué te crees que va a ir a los Oblivir o qué? Este tío no ha retrasado Entra la confusión ¡Venga, puta caja! ¿Dónde vas? ¿Motivado? ¿Qué acabo corro? ¿Lol? Dios, ya estamos allí ¡Lol! ¡Hemos ganado en 15 minutos! ¡Incredible! ¡Eso allí está loco! ¡Eso allí es Dios! ¡Venga, la loca! ¡Venga! ¿Lo está grabando? Tío, la victoria más rápida del planeta ¡No! ¡Pero gana! No puede Lo que pasa es que es gay Y no quiere ¡Que tanquee mi caja! ¡Las cajas rellentan que no veas! ¡Pam! 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 ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Vamos a la torre! ¡Claro! ¿Qué te crees que le pongo cajas por gusto o qué? ¡Qué ganao ya! ¡Qué ganao ya! ¡Mirale! ¡Mira la caja! ¡Se carga todo! ¡Pero a ver si les atrapa, eh! ¡Pon cajas! ¡Atrapa la... Atrapa... ¡Qué ganao ya! ¡Espera! ¡No pegues, no pegues! ¡No pegues al este! ¡No pegues al este! ¡No, mira! ¡Atrapa a uno, coño! ¡Que están muquitos, Pablo! ¡Venga! ¡Te van a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se matan todos! ¡Ja, ja, ja! ¡El timo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!